Los días pasan y ni Gabriela Guillén ni Bertín Osborne dejan de estar en el punto de mira de los medios, lo cual no es de extrañar porque la noticia de que serán padres sigue generando bastante impacto. Un sentimiento de sorpresa que creció todavía más cuando la modelo se sentó contra todo pronóstico para conceder su primera entrevista en el programa Así es la vida para zanjar todas las dudas sobre este tema que está siendo la comidilla de la semana. En toda esta historia solo faltaba por hablar ella, porque el cantante ya habló públicamente de esto en varias revistas y, posteriormente, en Y ahora son soles, el mismo programa en el que habló la ex mujer de este, Fabiola Martínez. Pero, ayer, por fin fue el turno de la modelo de contar su verdad. Gabriela Guillén habló de su romance con Osborne, además de cómo fue el momento en el que le confesó que estaba embarazada de él. Que conociera ya a los hijos del artista también fue un tema que llamó mucho la atención, dado que, Gabriela Guillén reveló una gran verdad sobre ellos. Pese a que Gabriela Guillén confesó que le hacía muy feliz estar esperando su primer hijo, lo cierto es que dejó entrever en Así es la vida que esta situación estaba siendo de lo más agridulce porque no se siente arropada. Un sentimiento al que resta importancia porque quiso aclarar que no quería tener ningún conflicto con el mismísimo Bertín Osborne ni con su entorno. Tampoco quiero meter a su familia porque no corresponde. Sobre todo porque Gabriela Guillén tuvo la oportunidad de conocer a la familia más cercana del presentador, entre ellos sus hermanas y sus hijos, tal y como reveló ella misma al mencionado programa. Que confesara que llegó a conocer al entorno más cercano del padre de su hijo, solo demostró que su relación estaba más consolidada de lo que hicieron creer en un principio. Es más, ella misma reveló la verdad de que los hijos de Bertín Osborne fueron encantadores con ella. Por lo que, ya conocería a los pequeños Quique y Carlos, frutos del segundo matrimonio del cantante con Fabiola Martínez, y a Alejandra, Eugenia y Claudia, las tres hijas mayores de este. Unas declaraciones que se respaldan con lo que dijo recientemente Eugenia Osborne, quien se refirió a la modelo como Gabi, un nombre que solo lo utilizan las personas más cercanas a esta última.